El día de hoy nosotros hemos convocado a conferencias de prensa, a todos los medios de comunicación para poder informar a toda la comunidad estudiantil y a todo el pueblo hondureño de lo que está sucediendo dentro de la universidad. En la universidad se ha vuelto un lugar de divagación para jóvenes, supuestos estudiantes, donde vienen a horas visibles y a horas de la noche a la universidad a ingerir bebidas alcohólicas, a consumir tabaco y a consumir marihuana, lo cual nosotros denunciamos que la universidad vaya retrocediendo por este tipo de acciones. Nosotros exigimos y denunciamos a las autoridades universitarias por no tener un plan coercitivo que puedan utilizar en este tipo de hechos y en este tipo de acciones cuando son atacados estudiantes o cuando los estudiantes ingresan con bebidas alcohólicas a la universidad. Nosotros exigimos que sea una mejor revisión a las autoridades porque a la universidad puede ingresar cualquier estudiante armado, puede ingresar cualquier estudiante a poder sacar, a raptar a cualquier otra persona. Entonces nosotros exigimos una mejor seguridad porque son millones de lempiras que se le paga para solamente ser observadores. Se habla de una nueva estructura de seguridad que se va a dar en el alma mater. A lo largo del tiempo nosotros hemos observado que las autoridades universitarias por medio de comunicados quieren desviar el tema, irse por la tangente, pero nosotros les exigimos a ellos que puedan poner una mejor seguridad. Maximizar, este plan de seguridad consiste en maximizar cámaras, utilizar drones, pero no consiste en la vigilancia, la seguridad, porque en la universidad existen cámaras y no se hace nada. O sea, maximizar las cámaras de seguridad no va a mejorar las condiciones dentro de la universidad. Nosotros exigimos que las autoridades y las empresas de seguridad que imperan dentro de la universidad puedan tener un plan de acción al momento de que en la universidad haya cualquier tipo de ataques a estudiantes, que hayan robos, que hayan intentos de violación. Necesitamos que la universidad y las autoridades mejoren esto y les exigimos una revisión al contrato con la empresa de seguridad porque esos son observadores nada más, no son protectores de nuestro estudiantado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!